Agradezco a la comunidad el interés que han demostrado denunciando a nuestra institución los avistamientos de aves enfermas o muertas con síntomas compatibles a influenza aviar. Quisiera recordar que los principales síntomas en aves son más bien nerviosos, con dificultad para desplazarse y emprender el vuelo. Hemos tomado conocimiento de que las muestras que se realizaron a aves silvestres encontradas en el sector Bahía Pumalín de la comuna de Chaitén han resultado positivas a influencia aviar. Para lo cual ya tenemos el primer caso de este virus en la provincia de Apalena y ante estos hechos hemos coordinado las acciones con la oficina provincial del SAC quienes ya se encuentran tomando medidas para poder abordar esta situación. Es por esto también que queremos hacer un llamado a la ciudadanía a reforzar las medidas de seguridad evitando todo contacto con aves muertas o aves heridas que presenten algún comportamiento atípico y dando aviso de inmediato al servicio agrícola y ganadero en sus oficinas tanto en la comuna de Chaitén, Palena y Futalefú. El SAC está trabajando para contener la propagación de la influencia aviar en toda la región a través de vigilancia, detección precoz y atención de las denuncias que van llegando. Y para que estos esfuerzos sean positivos necesitamos que toda la comunidad nos colabore. La forma más sencilla es que si detectan una ave con un comportamiento errático, extraño, no deben tocarlas ni trasladarlas. Necesitamos que se comuniquen inmediatamente con el SAC para informar este evento. Y a la agricultura familiar campesina les pedimos que eviten al máximo que sus aves de traspatio tengan contacto con aves silvestres y así disminuimos los riesgos de contagio.